¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Dragon Ball Xenover 2 Y hoy voy a explicar cómo conseguir el cacabán de nivel 6 para vuestro personaje y convertiros en la persona más rota de todo el universo ¿Qué cojones es el cacabán? Porque a lo mejor digo cacabán y dices tú piensas en caca, ¿no? No, no es caca, es esto de aquí que es el nivel 6 Hasta día de hoy teníamos el nivel 5 que como veis os da un montón de atributos positivos muy fuertes Pero también un montón de atributos negativos Y si os fijáis el nivel 6 prácticamente os dan todo positivo Os voy a explicar cómo conseguir estos cacabán de una manera super mega rápida Y también, uy que miedo, y también medallas TP super mega rápido, ¿vale? Es super mega ultra sencillo Yo os recomiendo que lo hagáis con amigos, ¿vale? O al menos uno, solamente con un amigo es suficiente Porque como empieza a tocar como a mi gente random y se empiezan a meter en misiones que no tienen nada que ver Acaba hasta los cojones tan hinchados que me tiran una maldita hora para intentar grabar este vídeo Sí, esto es como estoy grabando al principio después de la segunda parte Porque me tenía los cojones llenos, ¿vale? Es que me cago en todo Vale, lo primero que tenéis que hacer es iros aquí con amigos, ¿vale? Le dais a misiones y le dais a misión secundaria ¿Cuál es la mejor misión para farmear medallas TP? Y sobre todo el objeto combinación no sé qué Perfecto, Xenob, me gusta Hoy tengo el día increíble, ¿eh? De verdad, es perfecto Hoy mi día es el más bonito, el más hermoso y el más feliz de mi vida Me cago en tu... Vale, ahora si el juego me lo permite y no está tocando... Es que me cago... Vaya día que llevo, ¿vale? De a misión y secundaria Crear sala Como siempre, recomiendo que invite a vuestros amigos Porque si no le va a tocar un típico random y va a poner la misión El trío de los Super Saiyajin y te vas a quedar ahí una hora O la misión final Goku y Vegeta, ¿vale? Le dais a cuadrado y seleccionáis la misión 82, ¿vale? 83, 83 Y que todos vuestros amigos también seleccionen la misma Y ahora pasamos a la otra parte del vídeo Donde no lo he grabado con cámara Porque me queda una hora y digo Mira, ya quito la cámara que se me va a recargar Y pasamos después de esa parte a otra parte del mismo vídeo De cómo conseguir el Kakaban de nivel 6 Y cómo mejorar tu personaje a nivel máximo Vale, chicos, estamos aquí He tenido que llamar a gente por Twitter Porque la gente no seleccionaba esta misión Que lo entiendo, a lo mejor quieren otro tipo de cosas Pero bueno, esta misión es para farmear la medalla lo más rápido posible No sé por qué, creo que me da 18 ahora Pero antes me había dado 48 varias veces O sea, sí, 48 Creo que si somos dos nos dan 48 Y es la misión más rápida para farmear el Kakaban nivel 6 Lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? He quitado la cámara y tal Porque creedme que está durante una hora Para que me entre tres personas para esta misión Es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Atentos porque en nada O sea, literalmente en nada Conseguís las tres pelotas Que no son bolas, pelotas, ¿sabes? Porque es lo mismo De dragón Y con eso pues empezáis a farmear todo súper mega rápido Fijaos aquí, hay una, ¿vale? Nos vamos para acá Está en el agua Me voy a coger a los cobones, ¿vale? Pues vamos para allá Y vamos metiendo las bolas Los tres Se hace súper rápido Fijaos, llevamos 10 segundos por ahora Y va a tardar un poquito más Porque ha aparecido aquí Broly, ¿vale? Pero vamos, que lo hacéis súper mega ultra rápido Vamos a hacer los 3PC A ver cuántas esferas nos dan ¡Ah, no me pega que soy buena persona! Vamos a ver cuántas nos dan ¿Cómo se llama? Esfera no, ¿cómo se llama? La medalla está rara, ¿vale? Y con la medalla esta Medalla, no sé Algo de combinación Que no me acuerdo bien, ¿vale? Y con la de esto de combinación Podemos hacer Kakaban de nivel 6 Sin necesidad de utilizar Lo que son los cristales, ¿vale? Aparte que nos dan un montón de medalla TP Y yo creo que esta es la fase Más rápido para poder conseguir todo Lo acabamos de hacer Una sola vez ¡Ah, la vida! La cuenca te han enviado, ¿vale? Una sola vez, ¿vale? No nos han dado esta vez Pero nos han dado 18 medallas No está nada mal, ¿vale? No nos han dado la primera Pero normalmente sí que nos la suelen dar Que se llama Súper Objeto de Combinación Z Vamos a ver si la segunda parte O la segunda partida, mejor dicho Nos lo dan Tardamos máximo 30 segundos Antes he tardado yo 16 16 segundos Porque los tenemos ido Por una bola de dragón Que la teníamos cerca Y la hemos enviado A la máquina del tiempo Y ¡pop! Y lo hemos puesto, ¿vale? Vamos a ver si ahora mismo Nos da lo que es el objeto Espero que sí Si no voy a quedar muy mal Que me la he estado dando Durante un buen rato Como para que no me la den ahora La verdad Voy a llorar bastante Es súper rápido Súper sencillo Conseguir los que acaban de nivel 6 Y ya sé Que con los que acaban de nivel 6 Podéis obtener vuestros personajes Súper Mega Ultra ¿Vale? Roto ¿Vale? Pero muy, muy ¿Dónde está la pelota? Muy, muy roto Y vais a flipar La pelota Aquí está, ¿vale? La tenemos Los demás están llenos Por las otras bolas de dragón Pin, pan Aparece Broly Pasamos completamente De pegarle a Broly Y de ayudar a Videl Videl, que le peguen como antes ¿Vale? Y falta una Que es este hombre Que la pegue para acá Y ¡uy! Casi antes de que venga Videl ¿Cuánto va a tardar ahora? 15 segundos A ver si este hombre llega Venga, Marcartílago Tú puedes Vale Que muchas gracias por cierto A Marcartílago Y a los que me hablan por Twitter Para hacer esta misión Lo más rápido posible Porque si no La verdad es que la gente No la seleccionaba ¿Vale? Nos la acaban de dar Ahora mismo 18 medallas de P Y así continuamos Y pan, y pan Lo que pasa es que no entiendo Porque antes me estaban dando 40 y pico medallas de P Por la cara No sé si era Porque éramos solamente Dos personas Pero bueno Vamos a probar la tercera Y última vez Y así lo hacéis esto Constantemente Yo os recomiendo Que lo hagáis con amigos Porque si no lo hacéis con amigos Os va a pasar como a mí Una hora Para que te entre la gente En la partida Y seleccione esta misión Porque la gente seleccionaba Las misiones más complicadas Y entonces Pues está caca Porque tardamos 200.000 horas En hacerlo Una pareja peligrosa Los guerreros no descansan ¿Pareja? ¿A quién te refieres? ¿A Broly? Broly no tiene pareja Como no sea en sus tetas Creo que hay una bola Sí, a mi izquierda Justo a mi izquierda A ver si podemos hacerla Antes de que aparezca Videl ¿Vale? Lo más rápido posible Pillamos esta de aquí Damos la vuelta Volvemos Y... No, Marcartiga está cargando aquí Maldita sea Vale, y la otra estaba por aquí Así que vamos a tardar más Podría haber tardado incluso menos Imaginaos si no Este hubiera muy directamente A por la bola A ver que nos dan ahora mismo Si tenemos suerte Y nos la dan Si no, pues nada Uy, casi Casi antes de que venga Broly Me hubiera gustado hacerlo ¿En cuánto tiempo lo hemos hecho? 15 segundos Y... Ya está Creo que hay que esperar Que me aparezca Videl La verdad Vale, efectivamente Nada, 20 segundos En 20 segundos lo tengo Qué miedo el cámara mía ese Por Dios Vale, 20 segundos y... No, no lo han dado Vaya por Dios Nada Y repetís esto constantemente Hasta que os de la medalla ¿Vale? Y con esto para cambiar La parte del vídeo Donde voy a volver a poner la cámara Porque me cago en la hostia Nada más Ahora nos vemos amigos Una vez que lleguéis aquí Le dais objetos de combinación Y veis cuántas cápsulas De combinación Z tenéis Hay un método Que utiliza los cristales Y te dan un almaceta De estas Pero no lo recomiendo Porque al final Es perder mucho el tiempo Una vez que lo tengáis Vais a la tienda de ropa Yo creo que todo el mundo Tiene zenith prácticamente infinito Porque la verdad Es que los zenith Estos no se utilizan para nada Y le dais a la parte superior Y compráis la ropa de bardo La parte superior Todas las que queráis ¿Vale? Luego a la parte inferior Compráis todas las que queráis De Bilsama Y con esto pues ya tenéis un montón No quiero hacerlo Pero les voy a enseñar otro truco Gastando un cristal de esto Que no deberíais gastarlo ¿Vale? Le dais a combinación Y le dais a He venido a matarte Obviamente no ¿Dónde está objeto? Uno de los cristales Y super combinación ¿Vale? Y una vez que hacéis esto Os dará otro alma de esta Que mira No lo recomiendo Porque vas a gastar un cristal De esto Pero bueno Lo habéis visto Como se puede hacer Lo mejor es hacer la misión esa Constantemente Vais a donde está Vegeta-sama Obulma ¿Vale? No sé si estaba Vegeta aquí No me acuerdo Creo que sí Que estaba Vegeta aquí Que era como adquirir El Super Saiyajin Creo que sí No me acuerdo La vida es muy compleja ¿Vale? Mira está saludándome Que hace pringao Vale Vamos para la derecha Y vamos a hablar Con combinaciones De habilidades Hay que tener suerte Para que te toque Normalmente Suerte suele tocar ¿Vale? Pero también te puede tocar Un almaceta nivel 4 Un almaceta Un cacabandre nivel 4 O un cacabandre nivel 5 Pero bueno Si te toca el nivel 6 Ya triunfa ¿Vale? Seleccionáis parte de arriba De Bardock Seleccionáis parte inferior No sé si estoy grabando Eh... Si estoy grabando Parte de abajo De Bill Sama ¿Vale? Bill, 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 Bill ¿Vale? Y empezáis ¿Qué objeto seleccionamos? Pues el este Z Que tenemos aquí Que tenemos 8 Y vamos a ver Cuánto nos van a dar ¿Vale? Hemos hecho un cacabandre nivel 5 Que es todo positivo No está mal Pero no es el que queremos Seguimos con lo mismo ¿Vale? Almaceta A ver si tenemos suerte Y nos toca una de nivel 6 ¿Vale? Otra nivel 5 Vaya por Dios Estoy teniendo la más mala suerte De mi vida Vaya día de mierda que llevo Vale, le damos Nivel 4 Pero hermano Que me está Me está haciendo como si fuera estafado No es el caso Almaceta Nivel 3 Pero tío Que me está yendo marcha atrás Que injusta es la vida A ver, le damos Pero se consigue almaceta de nivel 6 Haciendo esto ¿Vale? Que lo hemos hecho en directo ¡Ah, hombre! Me ha dado una de nivel 6 Espectacular No me lo creo Pues así constantemente Hasta que os dé la de nivel 6 Os pueden tocar como bien digo No sé que te puede tocar la de nivel 3 Mira otra de nivel 6 ¿Vale? Son todos efectos positivos Nada negativo Lo que pasa es que es una almaceta Que nosotros ahora mismo Pues no la vamos a utilizar Porque no son las que queremos Y otra nivel 6 ¿Vale? Mucha vida aquí Y resistencia Lo importante es tener las partes de abajo Realmente subida Y con esto Pues podéis tener O con suerte Menos mal Que me ha tocado ¡Eh, hijo mío! Me cago en la hostia Un cacaban de nivel 6 Bastante completo Yo tengo este Que es muy bueno La verdad Pero os pueden tocar mejor Tenemos este Este Tenemos un montón ¿Vale? De nivel 6 Y con esto pues ya está Ya solucionáis la vida De vuestro personaje Y podéis tener Al personaje más roto De todo el juego Yo tengo esta Me gustaría que tuviera Un poco más de super ráfaga Aquí pero por todo lo demás Perfecto Me gustaría también Que me quitase La resistencia Por el ki O por super golpes Pero bueno Como veis Son todo efectos positivos Donde nuestro personaje Va a estar bastante roto A la hora de que juguemos Con él Y ya está Me voy a hacer nada Porque hoy no voy a hacer Nada con mi vida Muy interesante Mi life La verdad Y nos vemos En más vídeos Si os ha gustado Resultado útil Como puede tener Al personaje más roto De todo el juego Dale un buen like Compartirlo Y suscríbete al canal Para más cosas de Dragon Ball Y me cago en la hostia De verdad Que vaya día de mierda Que me llevo Nos vemos amigo Corazón Viva tú Tu mamá Tu hermana Tu hermano también Y tu papá Y ya que estamos Tu sobrino que no tienes Muchas gracias amigos Pré